Pitufitos, nos vamos a tener en el Pitufo Lobo. ¡Rápido! ¡Filosofo! Papá Pitufo, papá, papá Pitufo, papá Pitufo siempre dice que... Papá Pitufo siempre dice que... Siempre dice que... ¡Cárgamelo, papá! ¡Filosofo! ¡Ay, yo soy filósofo! ¡Soy goloso! ¡Soy cueta! ¡Soy tontín! ¡Soy fortachón! ¿Dónde está mi huevo? ¡Giganto quiere su huevo! ¡Es giganto! ¡Pitufitos! 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 ¡Aquí no! ¡Pitufitos! ¡Aquí no! ¡Pitufitos! ¡Aquí no! ¡Pitufitos! 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 ¡Lobo! ¡Hola, pitufo! ¡Lobo! Somos tus amigos, ¿no? Sí, vaya por asentarse. ¡Vamos a ver en mi canal! ¿Cuáles suscriptores tengo? ¿Cuánto plata tengo? Sí, vaya por asentarse. ¡Venga, pitufos! filósofo venga ¿cómo te llamas? filósofo ¡Crabajo con un filósofo! ¡Yay! ¡Yay! ¡El último cara! ¡El último cara! ¡Molesta! Así como como gruñón ¡Venga! ¿Cómo te llamas? Cuenta ¡Aplausos con la cuenta! ¡Yay! ¿Tú eres el pitufo lobo? ¡El pitufo gato! ¿Qué haces filósofo? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Miau! ¡Miau! ¡Muy bien chicos! ¡Vayan sentarse! ¡Mamá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!